No, no estoy de acuerdo con Apolonia por una cosa, no nos van a ganar. No nos pueden ganar. Y te voy a decir por qué. Nosotros tuvimos un papa, Juan Pablo II, el papa viajero, iba por todo el mundo y él nunca exigía, simplemente visitaba, representando la fe. Con ese ejemplo creo que tenemos que seguir luchando todos. El señor Rapp le acaba de decir que ha estado perseguido en su país, tiene que vivir en otros países, qué pena, ¿no? Que un señor que tiene una idea diferente a otro se ha perseguido. Nosotros aquí en España, como dice bien Fernando, tenemos que aguantar que vengan, que muy bien, si todo el mundo tiene derecho, pero es que a nosotros no nos respetan. Estamos perseguidos y parece mentira que nos persigamos incluso dentro de nuestro propio país. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros mañana procesionamos y en una de las calles nos vamos a encontrar esta mañana, hemos hecho el recorrido, por ser buena incidencia, una bandera, pues será tan alto como esto, republicana. Porque saben qué vamos a pasar. Pero que eso hemos hecho. Yo no te estoy diciendo que tus ideas sean buenas o malas, pero respeta la mía. Entonces hay que luchar, hay que luchar todos contra esto, porque cada día es verdad que los encerramos más. Nuestras propias familias, nuestros hijos a veces también, incluso las propias familias, por no imponer ciertas cosas que no hay que imponer, porque no es bueno imponer nada, pero ya mi hija, tengo una hija de 15 años, y le he dicho, no, esta Semana Santa, tu padre, por desgracia, tienes, el hermano mayor, tienes que acompañarme. Y tú dices, sí, papá, claro, por supuesto, si yo quiero procesionar. Pero claro es que mis amigas, ya, pero tus amigas no serán amigas. Porque tú no les dices a ellas por qué no vienen a ver una procesión o van a misa. Tú serán tus amigas, os respetáis. Bueno, pues ellas se encuentran con esas luchas a veces. ¿Encuentran limitaciones entre los jóvenes que no entienden que uno de ellos a esas tempranas edades tenga un fervor religioso? Yo vivo en un pueblo, no vivo en la capital, vivo en los pueblos de la sierra.